Vivero Citrus Vivero Citrus Hoy somos la única empresa formuladora en el norte argentino formada por un equipo de profesionales y administrativos capacitados para dar el mejor asesoramiento y servicio a nuestros clientes con una visión de innovación permanente hacia el futuro y en constante crecimiento. CIDER 20 años Muy buenos días a todos. Bueno, desde ya muchísimas gracias a la Experimental Obispo Colombre por habernos invitado a participar de estas jornadas online. Acá estoy con el ingeniero Ricardo Mica. Somos parte del grupo de protección vegetal de la Experimental de Inta Concordia que tiene una trayectoria de más de 15 años trabajando en lo que es Mancha Negra con diferentes técnicos especialistas que han pasado por el grupo de trabajo desde el mentor de todos los trabajos, Ingeniero Sergio Barran que ahora está jubilado pero sigue en contacto con nosotros Juan Mosqué y bueno, después un grupo de personas que trabajamos ahora el día a día en la actualidad Ricardo Mica, Cecilia Kulcicki de Laboratorio de Residuos yo, Vanessa Buschmayer hasta hace poco Rubén Díaz Vélez que está con nosotros con toda la parte de terapéutica vegetal y bueno, disculpas si me olvido de alguna La idea es, como me comentó Gabriela, hacer un review de los trabajos que se vienen haciendo en Inta Concordia así que si les parece, comparto pantalla Bueno, yo voy a hablar de lo que es Mancha Negra de los Cítricos en el NEA, la región del río Uruguay experiencias que se han realizado en el control de Naranja Valencia Como les decía, Inta Concordia tiene una amplia trayectoria en lo que es esta temática, desde 1989 que se empezaron a ver los primeros registros y inscripciones de Mancha Negra en la zona Inta Concordia empezó a trabajar en un principio, bueno, Mancha Negra en nuestra zona es una enfermedad endémica para lo cual se requiere de un manejo químico y un manejo cultural año tras año o sea, comenzó en algunas variedades en algunos lotes y bueno, año tras año va aumentando la cantidad de Mancha Negra según las condiciones ambientales como comentaba recién de cada año pero estamos, o sea, hay problemas que tienen problemas de Mancha Negra y más que nada relacionados a lo que son los lotes que no tienen un manejo cultural y de nutrición y de fertilización bien ajustada en esos lotes son donde más aparece la enfermedad se hicieron estudios en un principio de lo que es toda la parte de sintomatología y manejo de la enfermedad en lo que respecta a la etiología se evaluaron todos los distintos tipos de síntomas de Mancha Negra y se confirmó se confirmó la presencia de Mancha Negra y se hicieron todo lo que es mejoras en el método de diagnóstico visual caracterizando todos los síntomas y realizando una cartilla y ahora se las voy a mostrar donde están toda la evolución de los síntomas confirmados de Mancha Negra para facilitar su diagnóstico visual con respecto también a lo que es la sintomatología de Sergio Barrán hizo ensayos relacionados a lo que es la evolución de la sintomatología pre y post cosecha en Naranja Valencia y en Mandarina Nova que les voy a mostrar rápido algunos resultados y después con respecto a lo que es manejo de la enfermedad control químico todo lo que es el desarrollo de un programa trienal, bienal depende del mercado análisis de residuos y medidas de manejo complementarias al control químico voy a tratar de irlo lo más rápido posible esta es una cartilla que hicimos una cartilla fotográfica de sintomatología que incluyen los síntomas de falsa melanosis que fueron confirmados confirmados como Mancha Negra nosotros trabajamos en conjunto en lo que es el sector de psicopatología con INEAS Instituto de Investigación de Uruguay de Salto Grande con la ingeniera Elena Pérez así que nos complementamos mucho y los trabajos son muchas veces en conjunto o ellos hacen una parte y nosotros otra para complementar este es el resultado de los ensayos que hizo Sergio Barrán sobre el objetivo de este ensayo era ver la evolución de la incidencia en frutos dependiendo de la época de muestreo y de inspección lo que se hizo fue en un lote de nada de la provincia se empezó a tomar muestra de frutos desde desde julio agosto desde agosto donde empieza la madura comienza la maduración de la fruta hasta octubre noviembre se marcaban se marcaban frutos y esos frutos se iban siguiendo para ver la evolución de esos frutos y si aparecían síntomas nuevos o no eso por un lado y por otro lado se evaluó la incidencia de los diferentes la evolución post cosecha de los síntomas bajo distintos tratamientos de temperatura y fungicida también teniendo en cuenta la época de cosecha como conclusión para resaltar en lo que respecta a la evolución de los síntomas de post cosecha los síntomas podemos pasar a una evaluación inicial desde agosto que tenemos solamente un 1% de incidencia de la enfermedad hasta llegar a más de un 20% lo que se observó más de un 20% en lo que es en una cosecha estamos hablando de octubre fin de octubre o sea que los síntomas evolucionan y es muy importante el tema del momento de la cosecha con respecto a los tratamientos se simuló tratamientos de mercado interno y mercado de exportación manteniendo la fruta se cosechó la fruta en distintos momentos y se mantuvo la fruta por 20 días a 20 grados y a 5 grados para lo que es mercado de exportación acá tienen para ver los gráficos pero como conclusión general la conservación en frío redujo la incidencia de la evolución de los síntomas pero la tasa de aparición de síntomas igual o sea la evolución de los síntomas igual siguió aparecen nuevos síntomas por más que se mantenga en frío y luego de puesta en condiciones ambientales para estar en su comercialización la tasa de aparición de síntomas aumenta uno de los tratamientos fue la exposición de la fruta a 28 grados y a luz fluorescente igual los resultados confirman antecedentes bibliográficos de que estas condiciones son propicias y aceleran la aparición de síntomas como un forzamiento de síntomas como un forzamiento de síntomas después con respecto al control químico ah bueno del ensayo anterior se agregó también tebuconazol y la aplicación de fungicidas por más que también al igual que el frío las hicieron más lento las curvas no son tan tan empinadas y hay menos frutas con síntomas igualmente aparecen síntomas o sea que no hubo no logró pero no la aparición de síntomas con respecto al ensayo de control químico en mi tango se hicieron ensayos de control en limón en su principio desde el año 91 92 hasta el 95 96 y luego se comenzó con los ensayos de naranja valencia que fueron seis años de trabajo en ambos casos se compararon momentos de aplicación y productos con fungicidas yo voy a hablar sobre los ensayos de naranja valencia que parte de los tratamientos que se utilizaron acá fueron teniendo en cuenta de los ensayos anteriores que se habían hecho en limones y de antecedentes de nuestras regiones y por eso se decidió probar estos tratamientos es un lote de naranja valencia muy aceptado en Juan Pujol en Montecastero corrientes en secano con destino de mercado interno con muy mala nutrición y estado de las plantas había mucha incidencia y severidad en Mancha Negra tenía historia de alta incidencia y severidad se planteó un diseño de bloque completamente al azar cada parcela por tres filas de cuatro plantas cada una o sea que son doce plantas por parcela y se decidió en distintos tratamientos teniendo en cuenta distintas combinaciones de fungicidas y momentos de aplicación los fungicidas utilizados fueron de acción preventiva por un lado y de acción curativa por otro de acción preventiva en cúmplicos como los de cobre ciocarbamatos ciran y mentocen estrovilurinas como el piraclostrovín y la mezcla de estrovirulinas y carboxamidas como es el piraclostrovirma fluxapiroxab y de acción curativa del címulo a soles como es el carbenacín aclaro que en aquel entonces bueno ahora no se puede aplicar más el carbenacín para lo que es el mercado de exportación en la Unión Europea pero bueno estos ensayos fueron hechos hace algunos años y pueden ser tenidos en cuenta para otros destinos fueron seis años de ensayo los volúmenes de aplicación se hicieron en base a TRB teniendo en cuenta el volumen de la planta la densidad foliar y el marco de plantación un volumen de aplicación de 2000 litros por hectárea con pulverizadora turbina y las estrategias fueron pensadas como tratamientos protectores siguiendo el criterio calendario de manera tal de tener una cobertura protectora siempre sobre la cústícula de los frutitos en crecimiento desde caída de pétalo cuaje hasta 120 días posteriores al mismo se considera que con cuatro aplicaciones y en algunos tratamientos cinco se cubre bien este periodo que sería el periodo de susceptibilidad y los tratamientos curativos dentro de los tratamientos curativos que se usó Cargandacil aplicado en diciembre y enero esperando que se complete la infección de los frutitos para realizar esta aplicación que tiene este fungicida que tiene carácter sistémico y curativo las evaluaciones que realizaron mensualmente esto es interesante para contarles que hay mucho trabajo se hicieron mensualmente las las evaluaciones a partir de inicio de madurez estamos hablando desde que más o menos fines de junio julio en algunos años hasta fines de octubre noviembre mensualmente se hacía la evaluación de la incidencia y severidad de manzanegra la evaluación se realizó sobre 100 frutos el porqué de esto justamente para ver la evolución como decía al principio la evolución de la sintomatología y ver realmente para poder tener un resultado certero si realmente los tratamientos están funcionando o no y qué más haría si dejamos más las frutas más tiempo en el campo la evaluación se realizó sobre 100 frutos de una de las plantas de las partelas que se revisan los frutos se revisan sin extracción 25 frutos por cada por cada punto cardinal y lo que se hace es la evaluación según la reglamentación argentina de frutas cítricas teniendo en cuenta como factor principal la manzanegra en categoría libre superior elegido comercial común y de escape la categoría libre no está dentro de la reglamentación pero es una categoría que sumamos porque es importante en este caso sería más importante si estamos teniendo en cuenta que es una enfermedad para escenario junto con la evaluación final de la enfermedad se realizó la evaluación de la incidencia de otros factores que afectan la calidad de los frutos entre ellos el marcado de la fruta porque en lo que es cítricos dulces tiende a remarcarse la fruta con lo que es con los frutos púfricos aplicados en el verano que eso afecta la calidad de la fruta entonces era algo que queríamos que queríamos evaluar y al mismo tiempo se evaluó la cantidad de frutos caídos en el sol y la causa de la caída de los frutos bueno les voy a mostrar cuáles fueron los tratamientos fueron seis años de ensayos y empezó con algunos tratamientos luego se veía según los resultados de los análisis de años anteriores se incorporaron otros productos se cambiaron los momentos pero a nivel general los tratamientos y los fundamentos de los tratamientos son estos un testigo sin cura un tratamiento preventivo con pulverizaciones púfricas desde pétalos caídos coaje hasta la cosecha perdón hasta o sea son cuatro o cinco aplicaciones hasta febrero también en febrero serían las últimas aplicaciones después el tratamiento el otro tratamiento que se pensó es reemplazar las aplicaciones de verano de cobre por tiran por el tema del remarcado de la fruta por otro lado tratamiento curativo con carvendazin es decir bueno ajuste del momento de aplicación que conviene diciembre y enero entonces se probaron también aplicaciones en diciembre y enero y después aplicaciones para probar la estrovirulina y en qué momento y cuántas aplicaciones así que ahí se realizaron tratamientos de pulverizaciones protectoras en febrero en un caso que son cinco aplicaciones en las cuales hay alternativas de la estrovi en noviembre y en enero y en diciembre se aplica un pobre mancotec que esta esta es la recomendación de 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 para 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 en el NOA que serían dos aplicaciones de estrovirulina y contra otro tratamiento en los cuales se hace una sola una aplicación en diciembre en el medio de las otras dos de los otros tratamientos y y luego en uno de los años se probó la la una estrovirulina más cargosal también en los mismos momentos de aplicación que serían los otros tratamientos de cinco y el seis reemplazando lo que es la estrovirulina sola por este compuesto por este fungicida compuesto un resumen de los resultados no si llegamos a poner año por año y si va a ser muy largo tengo 15 minutos nada más así que sé que tengo que correr así que le voy a dar un pantallazo y después estamos de disposición para preguntas los mejores controles bueno tenemos los tratamientos protectores a base exclusivamente con cobre anduvieron muy bien con una frecuencia mensual hay que tener en cuenta que hay años que por la lluvia o por logística no se puede aplicar entonces bueno es un tema también el ajuste de los momentos de aplicación que no se nos vaya más tiempo entre las aplicaciones porque si no quedamos descubiertos en aquellos donde se utilizaron una o dos aplicaciones de piraclostroin o de piraclostroin más plusapirozal complementadas con tres o dos aplicaciones con protectores como cobre hubo muy buenos resultados también similar a los tratamientos solamente con cobre realizados bien en el momento que corresponde el piraclostroin más plusapirozal tiene un comportamiento similar a la aplicación de piraclostroin así que puede ser pensado como una alternativa en reemplazo del piraclostroin solo tratamiento en lo que respecta al momento de aplicación del carvendazin la mejor época o los mejores resultados se obtuvieron en la aplicación en enero más en diciembre y después yo les decía que por el mercado de la fruta se probó de reemplazar las aplicaciones de cobre por fina o por mancoceb y bueno en los tratamientos donde se reemplazó el cobre por fina hubo bajó la eficiencia del tratamiento y en las de mancoceb también o sea que pero bueno hay que poner en la balanza el tema de que si hacemos muchas aplicaciones de cobre también en el verano la fruta queda muy remarcada y pierde mucha calidad pero serían alternativas a utilizar pero el piraclostroin fue el que menos el que menos resultado dio no sé si me ha habido de algo pues bueno con todos estos tratamientos y años de ensayos se hace una recomendación desde INTA Concordia lo que es el programa trienal la idea hay que tener en cuenta el riesgo de resistencia de los productos entonces la idea es poder armar programas de aplicaciones en los cuales no se repita el mismo producto el mismo principio activo a los dos o a los tres años si tenemos alternativas podemos hablar de un programa trienal antes de recién al tercer año podemos aplicar el mismo plan de tratamiento pero bueno en el caso de ahora van a ver en el caso de la Unión Europea que ya el Carbendacín se nos va de juego no hay muchas opciones pero en el caso de otros mercados podríamos recomendar este plan de trienal en donde tenemos aplicaciones una puede ser una curativa al otro año aplicaciones de todas protectoras con públicos y mezclado con Montosep en el verano y otro año alternativas con estrobilulina y entre en juego también el caso del plusapirozamos de estrobilulina como una como una alternativa antiresistencia planteada como para poder usar para los de la Unión Europea es bueno similar pero ya el Carbendacín no no podemos tener en cuenta y después en el mercado hay otra hay otros productos que también están recomendados combinados que son combinación de principios activos como planteados como para los problemas de resistencia además de carbosamidas hay triazoles y otros que nosotros no hemos probado algunos resultados eso era con respecto a la efectividad con respecto a los frutos caídos en el suelo en ataques severos de la enfermedad como era en estos ensayos lo que se hizo fue evaluar mensualmente la caída de la cantidad de fruta que encontrábamos en el suelo y motivos de esa caída de la fruta se hicieron cuatro evaluaciones desde junio hasta octubre hasta fin de octubre y como ven bueno otras causas que encontramos citóctora otras podredumbres picado por mosca y se discriminó lo que era mancha negra y por otras causas como ven que a medida que aumenta a medida que pasa el tiempo de evaluaciones más tardía que la fruta está más en el campo se ve se ve cómo aumenta la cantidad de mancha negra con respecto a las otras causas esto es en el testigo esto es para mostrarles cómo es en el testigo en realidad tenemos el testigo y es un ejemplo de un año el testigo versus un tratamiento pero fíjense que el testigo llega a tener un número de frutos importante de caída por mancha negra les quería mostrar el porcentaje de frutos libres esto es lo que les decía la importancia de ver cuándo hacemos la evaluación del testigo para ver efectividad realmente de los tratamientos que no es menor porque es muy diferente cuando se realiza la evaluación como ven va aumentando a medida que avanza la fecha de evaluación y se verificó en casi todos los tratamientos a lo mejor al principio si nosotros estamos evaluando junio, julio hasta agosto vemos que no hay diferencia entre los tratamientos todos los tratamientos anduvieron bien pero ya cuando nos vamos a partir de septiembre o octubre se ve que hay una caída importante de porcentaje de frutos libres esto es porcentaje de frutos libres en los testigos espérenme que tengo un cuadrito acá que no me deja ver esto es evolución de porcentaje de frutos libres en mancha negra en los testigos y miren como tenemos esto es en comparación de los distintos años en las distintas fechas fíjense que hay años que tenemos más incidencia que otros pero igualmente siempre tenemos mayor cantidad de menor y acá es para mostrarles el resultado en los distintos tratamientos para que vean que al principio acá teniendo en cuenta la fecha de evaluación fíjense que al principio este es el testigo y cae el porcentaje de frutos libres tenemos tratamientos estos son los tratamientos con este año todas las aplicaciones con cobre en su momento bien realizadas como no cae el porcentaje de frutos libres pero en otros tratamientos sí por ejemplo lo que es si hay una diferencia entre bencimedazol aplicado en enero y en diciembre en enero anduvo mejor esto es dos aplicaciones con relación a las aplicaciones tratamientos dos de COMET o una solamente en diciembre no hubo diferencia significativa o sea que una aplicación de COMET en diciembre dio igualmente buenos resultados que dos aplicaciones o sea no hubo diferencia pero bueno esto para resaltar la importancia de la fecha de evaluación de los ensayos la otra cosa que se evaluó fue la distribución de la enfermedad dentro de la planta los frutos dependiendo de cada del lado de la planta donde se cosecharon los síntomas que tenían y como se ve esto es frutos libres y esto es sur, este norte y oeste y se ve claramente como en el norte y en el oeste hay menos porcentaje de frutos libres hay más hay más problemas con manzanegra que lo que son los frutos que están en la cara del norte y del oeste para confirmar estudios que se venían visualizando por otro lado bueno además de todo lo que es el control químico nosotros desde INTA Concordia contamos con el laboratorio de el laboratorio de percipidas que todas las recomendaciones que hacemos desde INTA son evaluadas para ver si dejan residuos o no y si están por debajo de los límites máximos de residuos porque no podemos estar recomendando algo que no que no nos dé esta seguridad entonces siempre trabajamos en conjunto con ingeniera con la licenciada Cecilia Cursici quien está en el grupo nuestro de trabajo y realiza los mensajes de residuos esto es los mensajes que les mostraba de cargandazil y ciranifl y ciractostrobin y de mancoceps hicieron los residuos que en ese momento todavía no estaba el laboratorio acá en INTA Concordia así que los análisis se hicieron en el laboratorio de INTA de Mendoza y como ven ninguno de los principios activos fueron detectados este es en el caso de fluxapiroxal que sí ya se hicieron en el laboratorio acá de INTA Concordia y yo les comentaba que el fluxapiroxal se aplicó en el momento o sea en los tratamientos fue en el mismo momento que el POMED así que estamos hablando de diciembre enero como muy tarde y como ven dieron el límite de detección del laboratorio es de 0005 miligramos por kilo de fruta y como ven el fluxapiroxal tiene un límite máximo de residuos de 0.3 en la Unión Europea y 0.2 con nacional o sea que estamos lejos de los valores que son del límite máximo de residuos ya me falta por el tiempo por el tiempo pasadita me dicen acá ya voy se detectaron residuos máximos de 0.07 miligramos por kilo por debajo del límite máximo estipulado por cena y después con relación a Carbendastini y Piraclostrobin también lo que se hizo fue las curvas de degradación se hicieron se hizo aplicaciones a los 120 días y lo que se hizo es evaluar la concentración de residuos que va quedando en fruta y bueno como ven para el caso de esta es la curva este es el gráfico para el caso de Carbendastini y esta es la curva para Piraclostrobin como ven bueno Carbendastini no lo podríamos estar usando en Europea no tenemos límite máximo de residuos fíjense que por ejemplo un ejemplo de la Federación Rusia tenemos un límite de un miligramo por kilo que por más que pasen o sea 124 días o sea no recién al día cero tenemos 0.99 que podríamos llegar pero el día cero ya después se va diluyendo hasta que no tenemos ningún peligro y lo con respecta con Piraclostrobin fíjense que encontramos valores al día cero o sea aplicado de 0.7 siendo que el único que podría acá están todos los límites máximos de residuos según el mercado la Unión Europea estamos en dos o sea que estamos muy lejos el único que tendríamos que estar viendo pero bueno sería una aplicación si quisiéramos una aplicación muy cercana que arrancamos con 0.7 siendo que en Brasil tiene un límite de 0.7 bueno el último tema es la incorporación del manejo cultural como complementario al control químico desde Intas se empezaron algunas experiencias no se evaluó no se evaluó directamente sobre lo que es la el control de mancha negra de lo que es el inoculo en la farasca así que y encima hay un campo de productores que no es tan fácil de manejar ciertas cuestiones así que se comenzó y de eso no tenemos resultados pero bueno este año vamos a comenzar un ensayo y acá en Experimental tenemos lotes con mancha negra así que nos vamos a dedicar a trabajar todo el tema de los temas del control cultural lo que se quiere ver es la formación de una cobertura o mulchil debajo del vuelo de la copa de los árboles con lo que es una cortadora de pasto que tira una descarga lateral hacia la línea pero lo que sí les quería mostrar es que bueno nosotros como les comentaba trabajamos mucho con línea de salto de Uruguay con Elena Pérez y bueno como que acordamos hacer cierto ensayo nosotros ciertos hechos y en base de los resultados después de copiar o extrapolar ellos empezaron a trabajar en el 2015 en lo que es uso de barreras físicas y uso de microorganismos para decelerar el proceso de composición de la soca hicieron varios ensayos unos incorporando el pasto natural que crece en la entrefila y otros pero vieron que no les da la cantidad de pasto como para formar un colchón en la entrelínea entonces después empezaron a probar sembrando sembrando avena en la entrelínea y después cortarla y tirarla pero se dificulta el control de la maneta en la línea entonces después cuando tirás el pasto de la vena no se resparra más bien o sea tiene ciertas complicaciones que para llevarlo a escala grande tiene dificultades y ahora en el año 2020 decidieron aprendiendo de las experiencias desde el 2015 y viendo que le dieron que esto de que haya pasto sobre la línea le dio muchas ventajas no solamente o sea no se evalúe específicamente para manzanegra pero sí en lo que es humedad del suelo materia orgánica menos temperatura en el suelo que favoreció las raíces menos escurrimiento con la lluvia o sea vieron muchas ventajas entonces quieren seguir viendo y ajustar alguna metodología similar entonces lo que hicieron fue sembrar una pastura fuera en otro campo digamos fuera de lo que es la línea portarla e incorporarla directamente en la línea después ahora están probando con sorgo y están viendo buenos resultados en lo que respecta a uso de microorganismos trabajaron varios años en laboratorio y en vivero buscaron inoculantes comerciales formulados por microorganismos con capacidad celulolítica que son los que se utilizan para los compostajes y se probaron también algunos microorganismos duros con el objetivo para ver si se puede acelerar la descomposición de las hojas y evitar que se comunen las hojas en estado papiláceo en diciembre enero se probaron tres años varias alternativas pero no se encontró ningún microorganismo viable y bueno hay que seguir investigando pero esta línea no convenció si lo que más lo relacionado al compostaje y agregado en la línea de lo que les decía de tanto del pasto como del agregado de otros tipos bueno recomendaciones desde insta concordia para lo que es el manejo de la enfermedad seguramente ya lo han escuchado por todos lados pero una cosecha anticipada a la floración una cosecha temprana ¿por qué? para evitar la contaminación de los cultivos recientuajados para por lo que les decía que más tarde cosechamos hay más evolución de la enfermedad en planta hay más contagios poda de rama seca y extracción del lote de esos restos de poda las ramas secas que se forman en el interior de la planta son inóculos son puentes de inóculos secundarios bueno lo que les decía el control físico de la diseminación de las de las de las de las conforas con lo que sea mulching control químico hay ensayos realizados con urea líquida pero bueno no hay resultados en la zona y resultados fehacientes pero sería algo también a probar interesante y bueno y mantener los lotes con buen estado fitosanitario y nutricional bueno hasta acá llegué agradecerles a todo el grupo de trabajo como les decía es mucha gente la que trabaja en el grupo de protección vegetal y al mentor de todos los ensayos y de todas las experiencias que realizamos en la concordia hasta el que va a hacer cualquier cosa a disposición de las